bienvenidos una vez más a mi canal te saluda tu amiga eva bendiciones a todos ustedes y bienvenidos a un vídeo más gracias por acompañarme en este vídeo muchas gracias gracias por el apoyo a mi canal el día de hoy estamos presentando a esta esta planta tipo suculenta le puedo decir de nombre botánico su nombre botánico es por tulacaria afra entre otros nombres que la conocen como planta de elefante comida de elefante y otros nombres es una planta muy bonita recientes resistente al sol está está en sol puede estar en sombra también su crecimiento es lento para mí para mi forma de pensar mi forma de ver en el tiempo que yo la tengo su crecimiento es super lento muchos la usan como tipo árbol bonsai le cortan en las los retoños los brazos y lo hacen tipo bonsai y bueno como yo la he dejado a su crecimiento a todo lo que da estamos hablando de que pues está creciendo así media por todos lados y esto que es el crecimiento de arriba se puede decir pero como no tiene ningún soporte pues ha tomado como un tipo así como arco se ha arqueado hacia los lados al igual que esta otra ahí está la este aquí está y bueno se me ha o sea para mí no hay ningún problema ya que la tengo en una banquita en la entrada de mi casa que le da sol y este sombra le da más sol que sombra entonces estas también las pueden tener en sombra creo porque yo antes la tenía en sombra hice manteniendo las en sombra van a mantener ese color verde muy bonito bien obscuro nada más que ahorita está media amarillenta entre amarillo y verde por el sol que está tomando por las mañanas no bueno otra cosa que les puedo platicar en la experiencia de sus cuidados no están tan delicada que digamos muchas veces se me olvida ponerle agua en verdad y vean él la tierra está completamente seca y como tipos suculentas ellas aguantan humedad entre estos brazos muy jugosos y pues se van alimentando ahí de su agüita es mi forma de explicar no soy profesional en las plantas en el cuidado de las plantas y bueno yo lo que te comparto es lo que yo la experiencia que yo tengo con las mías déjame decirte que también este se propaga a través de esquejes a través de pedacitos de brazos y aquí te estoy mostrando es precisamente que aquí tenemos uno vea por ejemplo este no está bien esté puesto en la tierra como ya le falta tierra también aquí tenemos otro para que tenemos un pedacito más pequeño y otro más pequeño por acá eso sí así es la forma en que yo las saben cuando yo estoy de repente cambiando en la tierra el nuevo abono para la planta pues en ocasiones ha habido que pues se me rompen pedazos y pues las voy poniendo ahí y esos son los pedacitos más aparte ha tenido otra mata más grande bueno no más grande o sea un poquito menos grande que esta y bueno esa la regale a una persona que le encantó y bueno decidí regalársela entonces por ejemplo vean aquí un pedacito que está ya esté a punto de caerse y pues esto mismo así lo pongo en la tierra así y ya ahí pega o sea que no es tan delicada para pegar para este enraizar y el motivo de hoy es porque le vamos a cambiar de maceta pues porque esta maceta está muy pequeñita ya entonces esto ya toca el suelo y ahorita no tengo abono el abono que yo uso en la tierra que es el normal que uso para las macetas entonces voy a mezclar un poco de arena si de arena de pues normal arena normal ok con el mismo mismo este abono que trae aquí en la misma tierra pero para eso vamos a tener que sacar estas pequeñitas porque pues al momento de retirar el abono de esta planta pues se va se van a se van a pues se van a arrancar y después las volvemos a replantar en otra maceta más pequeñita para tener en un futuro una mata más más matas que para tener más y bueno voy a sacar de aquí necesito de mis dos manos así que voy a hacer pausa vamos a enriquecer el suelo en mi la tierra que vamos a usar para éste con un poco de de cáscara de huevo disecada en el horno esto le va a éste es bueno en hierro como no tenemos nueva tierra pues usamos la misma con un poco de arena y bueno así es como está quedando ahora vamos a usar este contenedor más grande y vamos a poner la tierra ahí y vamos a plantar nuestra nuestra portulaca afra portulacaria afra y así es como ha quedado nuestra portulacaria afra en su nueva maceta le puse este soporte para este levantarla un poquito para que como estaba inclinada hacia abajo y bueno quedó súper bien por aquí le puse una mariposita roja que tenía ahí amarradita para que le dé un toque bonito vean qué bonita está y espero que empiece a ramificar más me encantaría que que se ramificara como mucho más más tupida esta parte está bonita pero por ejemplo estos tallos que le faltan como más bracitos no sé ojalá ahora con el nuevo abono que está estrenando que tiene y pues a lo mejor si puedo suceder eso y bueno eso es todo por el día de hoy ven bendiciones todos ustedes dios me los bendiga que les cuento que hace mucha calor estoy hasta fatigada sonrían sean felices y hasta la próxima en el de hoy ven me lo me lo me lo me lo me Gracias.